Requebado, colorado por el centro de la vanga Toro que viene al nombre de Leonardo Diogo Viene buscando el evento con el manejero Se comoda a Juan José de Cerro De Temprunyó Campanato Magistral en primera zona Campanato Magistral en primera zona Nombre de Rezón Martínez Un toro con parte negra Pinta como la conciencia de muchos Toro para la segunda El cuadro Juan José de Cerro con la mano izquierda Sin enrollarse Y los señores jueces dictaminan Que hay campana En segunda zona Campana en segunda zona Y es el nombre de Leonardo Turno que viene a cuarenta A continuación turno treinta y tres Juan Sebastián Cuenza En el CFR Seiscientos cincuenta Finca del Paraíso Lo patrocina Casilla número treinta y tres Si abre la puerta el toril Atención que Juan cuente Juan Cuenza Juan Sebastián Cuenza El hombre que viene Con la discapacidad Pero eso no hace menos para Mariconeo Ahí viene Juan Sebastián Cuenza Mano cambiada Lo va llevando con la que tiene Es otro de las pequeñas maravillas del Coneo Lo mató Y el Noro lastimosamente 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 No Tiene toda una segunda Tiene toda una segunda Yo creo que este Coneo se merece un respetable aplauso Su incapacidad no le hace menos Y es que está mostrando su futuro Es otro de las pequeñas maravillas del Coneo Que hoy está aquí En la cuarenta Copa electivo Y es que lo que hay que saltar La capacidad La destreza De un llanero Ciento por ciento Que se remite a todo Atención que lo va llevando Con la segunda zona Juan Sebastián Lo va cruzando Por hasta que la mete el equino Aguanta Remata Y lastimosamente Lastimosamente Ha terminado el turno Juan Sebastián Dios te siga bendiciendo Y te esperamos en la segunda salida Fútbol querido a continuación Casilla número 34 Le corresponde Armey Herrera Armey Herrera Casilla número 34 A nombre de ¿Quién estamos? Este turno es a nombre Casco Y se lo llevó Ojo a lo veritico Se lo llevó Con Panazo Maitral En primera forma No Para la segunda Se ve el hombre Rezo Martino Para la segunda Armey Herrera Buscando la vieta La consigue Con su mano Y se acomoda Se lo cruzó Pasando por el Pegado La samurera Bueno amigos Bienvenidos a una transmisión Más aquí En cosas del llamado Producido oficial Curro que viene a continuación Que es donde estamos Transmitiendo Las copas Dictos nativos El día de hoy Los invitamos Patrocinado por su señora Esposa Hijos Y amigos Con sus reacciones Comentarios A compartir La transmisión Que estamos realizando El día de hoy Recordemos que vamos a estar Transmitiendo Aproximadamente Durante una hora Para que no se pierdan El código Del día de hoy Continúe llegando La gente Hermano Bienvenido Ahí va el ordenador A hacer el trabajo Respectivamente La casilla La casilla La casilla La mamá La casilla La mamá Invitamos La persona Que están viendo Hijos Y amigos Los patrocinios Que nos oyen A compartir La transmisión De este momento Nos están Participando Los inactivos Del 2023 Al calor Bolívar Está llegando El sol Si te gusta Yo no sé Que tiene La que está Pegando el sol Se va a quemar Mi niña Esto De las mujeres También se va a quemar Invitable a que comenten Cuáles son Sus deportistas Favoritos Que están Participando El día de hoy A cuáles Se apoyan Y a cuáles Quieren ver En qué turno Saben que están Para que no esperan La transmisión Del día de hoy Aborirse Castillo Aborirse Esposa Hijo Y amigo Con la mano Diestra Se acomoda Se le da Para estar Lo hace Va a abandonar En el cajón De la silla Encuadrilado Papayito Con el segundo No va a estar Para traer Esta es la segunda Se lo llevó Se lo metió En el bolsillo Lo sacó De su post Y nanay Nanay Muy bien La continuación La siguiente Número 36 Con la refacia Wilson Cisneros Venirá La voz del payaso Patrocinado Por Cristian Anaves Andrés Padilla Y Guillo Cisneros Guillo Cisneros Guillo Cisneros Guillo Cisneros Tiene más patrocinadores Aquí un equipo De ciclismo Invitamos a las personas Que nos están viendo En este momento Que nos ayuden A compartir Y a reaccionar A transmisión Ahí se viene El toro Se viene el toro Con el centro La banda Bien de color Wilson Cisneros En el payaso El payaso Cisajeando Se le apartó Lo jaló Para llevárselo Y maldad Que el pollo Pille gallina No tiene teta Gallo no tumba Por loco Ni gallina Tiende a nepa Por rocoy No sube a palo Ni cachicamos De feita Ahora para la segunda En el payaso Se acomodó A media silla Lo jaló Y Solamente Costado En segunda Le sacó Casi Número 37 Ahí puede ver Usted La FNC Portista Invitarlo a que le llene A reaccionar A comentar Y a compartir Con familiares Grupos O con demás Personas Que estén Vinculados Barda de Correa De la patrocinada Por Freddy Cara Concejal Concojara Votenidad De Casa Grande Y Carolina Molina ¿Y puedo comer Narguito? No Mi bebé Si ya Agüita Claro Si es la mejor De vida Que hay hermano Sigue llegando La gente A nuestra Cuarta Copa De Colegio Y nacido Querido señor A ver ¿Qué le pasó Herrera? Herrera ¿No se tiene Que colegio Esta categoría? ¿O usted Ha pasado De categoría Herrera? ¿Continúa Llegando La gente Como lo dice Hasta tiene Que trabajar Vamos Como decía Algo Que le llegando Gente A la baja De Colegio Chapín Bellio Libre Vamos A su departamento De Auca A la cuarta Copa De Colegio Inactivo Uno Que viene De que Acércate Número 37 Dúmero No es El documento A laucanos Los amigos La patroquina Entonces Hay que preguntar Bica La puerta De la puerta De los jugadores Partidores Cuando le estime Conveniente El señor De la cosa Se abre la puerta De la mirada La puerta De las tentaciones Para Dúmero Para Dúmero Para Dúmero De la puerta De la puerta Como cuando la No quiere A uno No se acuesta Ni por coño Mira Duman Gómez Solo para la segunda 497 Duman Gómez en el documento de la Ucano Unos amigos lo patrocinan, se le apartó Ay papá Termina la faena Duman Gómez Duman Gómez en el documento de la Ucano 38 Misael Playa García de Nelar Conta la Grinca Patrocinado por Finca 4 Invitamos a la persona De la transmisión que viene a reaccionar Y a compartir Por sus familiares grupos Y ustedes en vinculados Invitamos a que más peor lleguen a la transmisión Así es que me gustó una tras la otra Como Cadebajón y Charrera Con la testa media colorada Con el colega que viene buscando la bellota La consigue seré para todos Cuinta� Yahoo Capa Ni Giesso Magistral En primera zona Capa Yi Jason No me Rap orn Martínez Misael Daya García de Naclinga se acomodó, en segunda zona bajado, junta Naso Magistral en segunda zona ¡No! Ahí ustedes pueden ver que acaba de ser la campanilla en ese momento de nuestra transmisión a reaccionar, a comentar y a compartir el día de hoy que hoy en cámara grabado la campanilla que acaba de ser el deportista Y invitamos a la persona que están viendo a compartir y a reaccionar en la transmisión ¡No! Primera zona, nombre de Red Juan Martínez Ahora para la segunda lo deja que piense se acerena Ahora con la testa palma y media no lo dejen regresado porque se les aquerencia el toro está más bellíaco que no ha cachado a tuerta Ahí va todo palma y media Coreador con la bellota en la mano se le apartó en su ruano lo jaló para llevárselo y ¡Sí, señor! ¡Con parazo! en segunda zona ¡Con parazo! En segunda zona nombre de ella ¡No, no, no! Inmediatamente lo vamos a la casilla número 40 oscualmente monta el Tres Trucos patrocinado por Carnicería La Churca y Finca El Diamante casilla número 40 se abrió la puerta del toro y se vino ese moviente por el centro la mano pegaba un poquito pegaba a la sabonera ahora viene sobándose raspando terreno Colombia no se le va a apartar el corredor a pulso ¡Sí, señor! ¡Con parazo! en primera zona ¡Con parazo! Primera zona nombre de Renzo Martínez Oscual Mendes hacemos el llamado para que nos reciba la voz de mi compañero colega el amigo Carlos Humberto Párraga casilla número 41 Aprovechado para saludar a nuestros patrocinadores Narda Colmenares apoyando el coleo de Capel Peluquería con Alex Ocampo Zucro propietario Juan Pablo Juan Pablo Canay cuando se rentan los parámetros ... ¿Cuántos partidos de Cancela Vanga? Si no, el 2022 para que nos recibe la venda también ricos y la venda en toda la monta con los cemartón templón ganó todas las preguntas para la segunda zona colega todas las preguntas todas las preguntas Pólicarpo Hernández lo está llevando se apartó, temblor, remató abajo y ha terminado el turno familia y mi compadre los invítese para las fiestas patronal de la OCA joreo del bueno, 95 milas de martínez invita a mi compadre turno 42 Juan Pablo Canay bien, el tercero como ando cuando hay que hacer la vacía para el tomas